El plan Buen Vivir, que creemos que es una apuesta que requiere no solamente de la voluntad del Ejecutivo, sino que también de todas las fuerzas políticas y nuestra idea es aprovechar esta gran oportunidad que nos ha dado el Parlamento para convocar a todos los sectores para que nadie se quede atrás y se sume a un esfuerzo que requiere al Estado ampliamente convocado para ello. Gracias.